Bueno, la senadora Parisa Lili Tellez invitó al presidente de Argentina, Javier Milley, al Senado mexicano para tener un diálogo con los legisladores y que dé a conocer sus ideas políticas. En una carta que entregó a la Embajada Argentina, aseguró que la opinión de Milley dejará importantes enseñanzas y reflexiones. Gracias.